Mi gente de San Francisco, el 27 de mayo nos estamos viendo ahí, pregunta a Luisito, que tiene todo eso, toda mi gente de siempre, a Luisito Cuba y a toda la gente de San Francisco, estamos ahí en Rocapulco, el 27 de mayo y también en los carnavales de San Francisco, nos vemos allá.